¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, pues hoy les traigo otro video y es un video de un haul, pero hace mucho que no les grabo de esta marca y tenía unas cositas acumuladas aquí que les quería enseñar porque sobre todo quiero ya usar, acomodar, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, aquí la bolsa. Aquí está la bolsa. Este es un haul de Coppel, así es que vamos a comenzar. Bien amigos, les voy a enseñar cositas de Coppel porque pues resulta que hace un mes más o menos hice una campaña con Coppel y pues aparte fuimos a toda una experiencia, conocer su colección de otoño-invierno y nos regalaron dinero electrónico para cambiar en las tiendas. Entonces escogí varias cosas, otras también ya las tenía ahí y se las quiero enseñar porque están muy muy padres y todo esto está ahorita en tienda, entonces para que vayan a aprovechar. Es este camisón. Miren, miren, por aquí. La verdad es que el área de pijamas y todo lo que es este ropa interior y todo eso en Coppel está bastante bueno y hay muchísimas tallas. Hay de casi todas las tallas, entonces para que ustedes se den una vuelta, este camisón es de 300, no es cierto, 219, 219 y la tela la verdad es que es como súper elástica, estira muchísimo. De hecho aquí dice que está ya 1XL, pero podría ser un poquito más grande. Estos que son unos brasieres, muy cool. A mí me gustan mucho de este estilo, que sean como más como top, como así como para el diario y estos me gustaron mucho. Estos son 2 por 199 pesos. La verdad es que están bien padres, vean, es totalmente algodón y les digo que conviene mucho en Coppel porque vienen justo así los kits, de que varios calzones, varios brasieres, entonces creo que está bastante bueno aprovechar estas ofertas. Uno viene en tono durazno y este en tono gris y me gusta mucho que sean de escote así en V para que justo no choque como con cosas y así. Les he dicho y les subí creo que un short por aquí, este, de que uso yo cuando uso vestidos, o sea que uso abajo para que no se me rocen las piernas o la entrepierna y así y les dije que yo utilizo mucho este tipo de, pues, bikers, de fajitas, como ustedes le quieran decir, este, para obviamente no rozarme. Yo he utilizado de que el talco, las cremas, los aceites, todo lo que ustedes me recomiendan mucho utilizar cuando les doy este tipo de tips. Sí los he utilizado, pero nada me ha funcionado como traer esto, o sea, traer la tela entre las piernas, la verdad me hace muy bien el paro y lo uso con vestidos, con faldas, con maxifaldas, con maxivestidos, con todo lo que puedo usar. Es más, hasta con faldas short he llegado a utilizar este tipo de prendas. Esta me salió de verdad regaladísima, costó 89 pesos, es así blanquito y es este, trae aquí su encajito como para que se pegue a la pierna, pero no me interesa mucho, pero está súper, súper, súper cómodo porque es de algodón. Ah, bueno, aquí tenemos otra igual, pero esta igual es de 89 pesos, pero este es en tono negro, aquí lo pueden ver. O las dos fueron por 89, no, las dos, o sea, fue el kit así, de las dos, por 89 pesos, vean. Esto está regalado, o sea, regalado. Esto que es, y ya la voy a meter ahorita a mi baño, por eso también se las quise grabar, porque es una bata, yo soy loca de las batas, la verdad es que sí, que si la bata de baño, que si la bata de, no sé, con la que me despierto, por ejemplo, acá la tengo, es una de peluche, o sea, me encantan las batas, que es la bata de toalla, la bata de todo tipo, y esta la encontré en oferta, y es navideña, aparte, es de Disney, o sea, todo lo bueno que pueda haber, se juntó en esta bata, de rayitas, así, de algodón, ya es para utilizar en estos días, es talla grande, y de 399, me costó 129 pesos, las etiquetas amarillas en Coppel, significan descuentos, para que ustedes vayan y chequen eso, 10 de 10, es larga la bata, trae su cinturoncito, todo está muy, muy padre, muy cool. Otra cosa que descubrí, que también está bastante bueno comprar en Coppel, fueron los cinturones, la verdad es que, hay cinturones en tallas grandes, este es talla 36, no, 38, pero la verdad es que, me queda muy bien, y vean la hebilla, me costó como, 200 pesos, creo, este cinturón. Otra de las que les digo, por eso les digo que yo uso bikers, uso fajitas, uso de todo, obviamente las fajitas me gustan, porque también te ayudan con el tema de la pancilla, esta igual es de 89 pesos, pero está así como tal, y es una faja como de compresión media, más o menos, y la pierna también la trae, pues así con esa misma compresión, entonces yo creo que el muslo como que te ayuda a recogerlo, no sé cómo, yo la verdad simple y sencillamente compro estas cosas para podérmelas poner abajo de los vestidos. Ok, lo primero, esta sudadera que está súper súper padre, súper cozy, vean nada más aquí, aquí está esta sudadera blanca, es como un poco crop, pero me gusta, y tiene, no sé qué tiene, tiene un ensusaje en francés, y esta sudadera es de su marca Thinner, que es como la marca teenager de esta, y esta costó 369 pesos, dice aquí que está ya 2XL, este, no lo creo, pero, pero bueno. Ok, lo siguiente, que este me lo quiero poner mañana, porque me gusta muchísimo este tipo de pantalones, y también es de esta misma marca, y este me costó, este es tipo 289 pesos, está igual en rebaja, es este jogger de polipiel, o no sé cómo se le llama en este tipo de tela, bueno, sí creo que es polipiel, piel vegana, sí, véanlo, es así, está bien padre, está bien bien padre, y este es en talla, según yo, 13, sí, sí es talla 13, este es talla 13, pero no, mira, estos, y más que sean joggers, te pueden quedar con cualquier cosa, para esta temporada también, pero obviamente ya la voy a utilizar, yo creo que con medias, porque ahorita ya está haciendo más frío, y la verdad es que ya no, pues ya no la puedes utilizar nada más así, porque sí, les hablo de esta faldita short, que está bien padre, les voy a dejar aquí, las fotos que hice para la campaña de Coppel, que están súper padres, si gustó la hice con esta faldita, y esta falda es de la marca Bebé, porque Bebé se vende en Coppel, claro que sí, y esta costó como 400 pesos, no, está con rebaja de 300 pesos, también está ya 13, este, es como de satíncito, ahorita el satín está muy, muy en temporada, y además este tipo de gráficos, también son totalmente a la temporada, ok, de la línea de, creo que este es de JLo, sí, esta de la línea de Jennifer López, tome esta chamarrita, a mí todo lo que sea de este, de este material, de mini piel, me gusta muchísimo, 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 no sé, siento que le va un montón los outfits, y esta es una chamarrita crop, es una chamarrita corta, y es como más casual, les digo que esta, es de la línea de JLo, ustedes saben, una de las líneas, como estrellas de Coppel, es la marca de JLo, de Jennifer López, y la verdad es que, cada temporada, sacan cosas bien, bien padres, esta chamarrita, está como en 400 y algo, y la verdad es que, la tienen muchas, muchas tallas, esta es talla 1XL, y pues me queda muy bien, pero creo que debe estar a 3XL de esta, otra cosa que fue de ropa, fue este conjunto, pero ahorita ya no tengo, el pantalón aquí, les dejo como se ve puesto el pantalón, porque también lo tengo en una foto, de hecho, el pantalón me queda mejor que esto, este es un saquito, este, pero es que aparte, como es crop, creo que nada más lo voy a usar como, abierto, porque la verdad es que cerrado, ¿no? pero me gusta, porque ahorita también, en esta temporada, me gusta que no todo sea colores neutros, ya sí, sino como darle, un poquito más de color, y con este conjunto queda, perfecto bebé, vamos a comprar bastante accesorio, pero uno de ellos, fueron estas medias, de la línea Beauty Secret, se me hicieron muy padres, porque sobre todo son talla 1XL, y costaron 159 pesos, son de este tipo de medias, así súper transparentosas, pero en esta temporada, se necesitan sí o sí, y yo necesitaba unos accesorios, compré este paquete de anillos, que trae, creo que seis anillos, sí, seis anillos, ahorita se los enseño, los tengo en otra bolsita, pero lo mejor es que son para de dos grandes, yo tengo de dos grandes, de dos gorditos, y sí, me costó 99 pesos el paquete, y estos son de la marca J-Lo, y son muchos aretitos, para toda la oreja, y estos costaron 119 pesos, vean los precios, o sea, están súper, súper, súper regalados, y por acá, este otro collar, que también fue como de 100 pesos, más o menos, este lo van a ver, igual es de la línea J-Lo, y es que aquí traigo más anillos todavía, es que todo esto lo utilicé, para el shooting, y no lo había sacado de esta bolsa, pero utilicé todos estos anillos, para el shooting, y este collar también lo utilicé, para ese shooting, vean como es, trae un candadito, dorado, trae un candado, y trae, este, esta cadenita, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, cómo se ve, este tipo de joyería, con outfits, pues, bastante, como que simples, le metes un collarcito de estos, y levanta el evento cañón, este les digo que me costó como 100 pesos, más o menos, por último, estos tenis que están aquí, nada más les quiero decir el precio, y se los voy a enseñar por aquí, por una imagen, son como unos converse de plataforma, número 24, pero vean el precio, yo creo que lo vean aquí, porque me costaron 449 pesos, 450 pesos, o sea, es que, de verdad, que yo sí les recomiendo, para mí fue un antes y un después, cuando empecé a descubrir la zapatería de Copper, porque tienen zapatos bien padres, y súper, súper, baratos, o sea, de verdad que sí, vayan a ver, todo esto, porque les va a encantar, y hay, vente exclusiva en línea, de algunos, zapatos de ropa, de accesorios, de todo, que de verdad que sí, yo, yo lo que más les recomiendo eso, en Coppel pueden comprar, zapatos y ropa, muy cool, allá, hasta, 3XL, otra cosa que les puedo decir, que ya me habían preguntado, en un haul anterior de Coppel, es que si solamente puedes comprar, con crédito Coppel, no, ustedes pueden comprar en Coppel, de contado, el día que quieran, las veces que quieran, o sea, de hecho, pues así es como yo voy y compro, cuando compro yo cosas, que no sean por parte de un intercambio, con Coppel, como en esta ocasión, sino que voy y, compro con mi dinero, compro con mi tarjeta, o sea, sí, con mi dinero, y este, todo de contado, o sea, no necesitas tener crédito Coppel, ustedes vayan libremente, chequen igual en línea, pueden checar todo esto, y bueno, si les gustó este video, por favor, regálenme su like, suscriban si son nuevos en el canal, y yo los veo, en un siguiente video, espero que en otro haul, bye.